Ninón de Lenclos fue una etaira con mucho mérito que trabajó con la banca, con la milicia y el clero, con los burgueses y, en fin, con todos los estamentos. Como era muy refinada, en el año 1667, en octubre, abrió un salón celebérrimo donde recibió a aristócratas crápulos y mujeriegos, a músicos, a filósofos, a oficiales del ejército, a cardenales, a artistas, a pedantes académicos, a políticos corruptos y a algún que otro fontanero. Con tarifas abusivas ganó bastante dinero y era en todo muy metódica, baste decir, como ejemplo, que atendía a sus clientes siempre en orden alfabético. Era una mujer muy culta y elegante, hasta el extremo, sabía idiomas, dominaba tanto el francés como el griego e igual te hablaba de historia, como te contaba un cuento tan subidito de tono para animar el momento, que te dejaba excitado, libidinoso y con vértigos. Ninón escribió cien cartas, gastó una fortuna en sellos, al marqués de Sévigné, revelando pensamientos escandalosos, picantes, hedonistas y coquetos, disolventes, atrevidos y hasta un poquito blasfemios. Tuvo algún disgusto gordo debido a sus himeneos, porque un buen día llegó a su salón un mancebo que consiguió lo que todos, pero que resultó luego que era su hijo ignorado, lo que fue un follón tremendo. Uy, qué descuido, no he descrito pormenores de su cuerpo, que era algo digno de verse, al revés como al derecho, y de exhibirse en vitrina, escaparate o museo. A decir por el retrato que le pintó un retratero, llamado Luis Ferdinand L., que era un pintor pésimo, tenía ojos como platos de calamares rellenos, labios gruesos, que al mirarlos te apetecía morderlos, cabello como antracita o carbón, de puro negro, los dientes muy regulares con un diseño simétrico, una cintura de avispa, yo nunca he entendido esto de la avispa, y un contorno muy digno de un monumento que parecía trazado por Tiziano o Tintoretto. Y no tenía uno ni tres, sino tan solo dos pechos, que, a decir de los que entienden, es el número perfecto, con un tamaño y textura, color, turgencia y aspecto, que hubieran sacado un 10 ante un comité de expertos.